Creo que ya estamos hasta la madre en este país de estar copiando formatos, de querernos parecer a los gringos, de estarle copiando a los españoles, de estarle copiando a los argentinos, de estar copiando a las telenovelas colombianas y de pronto dije ¿y dónde quedaron los escritores mexicanos? ¿y dónde quedaron los creativos mexicanos? ¿dónde quedaron todos esos grandes actores mexicanos? Y siempre volteé hacia Cadena 3, la verdad es que dentro de la oferta Televisa Mexicana siempre me ha parecido Cadena 3 sin haber conocido a nadie aún, que era una televisora joven, una televisora nueva, una televisora con ganas, que no se le quería parecer a Televisa, que estaba tratando de elaborar un camino propio y que tenía ideas frescas. Tomando en cuenta la situación actual del país, yo le comenté a Eric, ¿y por qué no hacemos una comedia? Creo que le vendría bien al canal, es una buena apuesta, al país no se diga, creo que los mexicanos ahorita necesitamos una sobadita en el alma, en el corazón, reírnos un poquito, olvidarnos un poquito de los problemas y fue así como nació esta locura. Cuando uno va armando los proyectos, pues tienes como tú, como decimos en el fútbol, porque yo soy súper futbolero, pues tienes tu once ideal, ¿no? Bueno, pues si fuera por mí, yo presentaría a estos jugadores y con estos me la llevaba. Y así fue, armé mi once ideal, y en ese once ideal apareció Héctor Suárez, apareció María Rojo, apareció Héctor Jiménez, y aparecieron una cantidad importante de actores, absolutamente toda la gente que nosotros, tanto Mariano como Marcel, que son los productores ejecutivos, y yo, pensamos y soñamos, están absolutamente todos. Tenemos una gran, gran plantilla de actores, y también una gran plantilla técnica. El último proyecto en el cual me enganché, que es la otra familia, pues a Mariano Carranco, que por ahí anda, ¿no? Y a mí nos llevó tres, cuatro años. Y creo que vale mucho la pena luchar por determinados proyectos, contarlos, pero me pareció que también había una escasez tremenda y una necesidad imperiosa de generar contenidos para la televisión mexicana. Prefiero morir en el intento a estar copiando formatos y estar haciendo lo que otros hacen, o estarles queriendo emular, o queriendo parecer marino. Yo soy orgulloso de lo que soy, de ser mexicano, y creo que hace mucha falta en este país contenidos nuevos, diferentes, y me parece, ese es un punto de vista totalmente personal, tal vez estaría equivocado, pero siento que aquellos formatos que llevan años y años y años en la televisión mexicana, pues están cerca de morir.